El material que nos entregan también está desinfectado. A la entrada de cada laboratorio hay gel y sanitizante para limpiar los pesos de trabajo. Y en todo momento, pues, está cuidando, solo que se respeten la vida. ¿La estación te permite que puedas avanzar? Ah, está en verde. Sí. Así que lo permitimos descargar. Gracias por ver el prójón. Adiós.